Hoy por fin, después de dos años de no haber celebrado la Semana Santa como estábamos acostumbrados, pues por fin se llevarán a cabo todas las celebraciones religiosas como nuestro pueblo acostumbra y nosotros hemos estado en coordinación con las diferentes corporaciones al interior de la iglesia para brindar las mejores condiciones para la gente que nos visita. Hemos estado trabajando en conjunto en las diferentes actividades con los grupos y nos han hecho algunas peticiones a las cuales también hemos nosotros accedido para que la gente que visite el convento en esta Semana Santa esté en las mejores condiciones. También en lo particular, como gobierno municipal, hemos estado como siempre coordinados y planeando la llegada de miles y miles de visitantes que seguramente estarán con nosotros para que podamos atenderlos de la manera como se merece, me refiero a protección civil, seguridad pública, la coordinación con las diferentes instancias de gobierno en materia de seguridad, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la CES en el Estado, para que la gente tenga toda la confianza de la Nereya Capixla y que, como siempre, se la pasará de lujo y tranquilos. Gracias.